De repente estoy aquí, estoy inactivo, sale John Chimmy, coge mi lugar. Yo escucho mucha gente diciendo... Hola, ¿qué tal amigos? Se salió viral. Esto fue lo que respondió Ancal cuando Molusco le preguntó por John Chimmy en una entrevista que se grabó antes de fin de año. Así que antes que lo comenten, no, la entrevista no es reciente, pero me gustó mucho la respuesta de Ancal sobre John Chimmy. Escuchen lo que dijo. Y toda la cosa, sale John Chimmy y su movimiento de los diablos, de Lloran y toda la cosa. Y la bestia. La bestia. Hay mucha gente que de repente puede percibir esto, ah, puñeta. De repente estoy aquí, estoy inactivo, sale John Chimmy, coge mi lugar. Yo escucho te diciendo, ah, que si John Chimmy no hubiera sonado. Y brother, desde que yo estoy aprendido en Puerto Rico, que yo iba al estudio del brother allá en Carolina, que yo me encontraba ahí en Chimmy, y John Chimmy me enseñó la música de él. Ese chamaquito iba a explotar y yo se lo dije. Dije, acho, hay vida de tiempo que tú te vas a pegar ya mismo. Cuestión de tiempo, papi. Si va a pegar yo estando o no estando en la calle, se va a pegar. Eso es sencillo. O sea, que mucha gente puede percibir que Ancal podía estar en cabrón o no con eso, con esa vuelta y toda la cosa. Al contrario, antes de que tú te pasara el autocidente, tú sabías que el tipo iba a romper la calle. Sí, acho, sí. Sí, él y Dave, los dos. Los dos, porque yo iba para el estudio de Dave, que siempre me abrieron las puertas en ese estudio y grababa mucha música ahí. Y Dacho, papi, yo se los dije a ellos de una. Incluso en mi disco, en uno de los discos míos, antes de jugar reload, yo lo monté a él también, a Dave, en uno de los temas y tal. Y ese chamaquito es tan duro, desde el principio. Pero tú eres un tipo que no abusas de las colaboraciones, como que no te gustan. O sea, no es que no te gustan si lo haces, pero como que no abusas de ellas. Sí me gusta que estemos en el estudio y montemos juntos y meterle. Si me envías, tú me envías, estamos lejos. Obviamente se hace la vuelta, pero no me gusta como que esperar por nadie ni la pichadera esa. Eso es, me dicen, montate, montate, nos fuimos, nos fuimos. Vamos a hacer esto, esto, pues vamos a hacer esto, ¿me entiendes? No me gusta estar rogándole a la gente ni nada de eso. No, y básicamente podemos decir que muchas de tus canciones palo son tus solos. Muy poca gente puede lograr eso. Y la realidad del caso es que tú, bueno, y hay un montón de canciones que tú cantaste hoy solo. Oye, a mí yo hago featuring y me dicen, no, me empiezan a testear solos, solos. Y me gusta colaborar, me gusta. No, 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 no.